Hermano, cuando lleguemos a América voy a beber tanto refresco que solo orinaré eso. Creo que va a causarte un riesgo. Mejor salgamos de la carretera. Sana, ¿por qué pusiste en el pasaporte que tiene siete años y tiene seis? Nadie lo sabrá si tú no dices nada. No le diré a nadie. Hermano, ¿qué haces? ¡Ya vamos! ¡Hermano, vamos! ¡Vamos! ¡Estoy esperándote! ¡Tenemos que llegar antes de que oscurezca! Sana, vete de aquí ahora. Estoy pisando una mina. No te creo, hermano. Ya deja de bromear que no llegaremos a... ¡Te juro que no estoy bromeando! ¡Vete! Si no vienes ahora, te arrojaré estas piedras. ¡No es broma! ¡Vete, por favor! La próxima va en serio, te lo juro. ¡Vete! Hermano, ¿es verdad? Golpéame todo lo que quieras Vamos, golpéame Golpéame ahora Si no te vas Hermano, no voy a irme sin ti, no me iré Eres mi hermano Si no te vas, voy a golpearte yo Los hermanos no se abandonan Voy a golpearte Golpéame todo lo que quieras Vente de aquí No me iré sin ti Golpéame todo lo que quieras, no voy a irme Juro que te seguiré golpeando Hermano, no te dejaré Te golpearé, ¿qué no me escuchas? Golpéame todo lo que quieras Ya dije que te fueras Nunca voy a dejarte, hermano Nunca te dejaré, hermano Nunca te dejaré, hermano No te voy a dejar aquí, hermano No te dejaré aquí, hermano Te dije que te fueras ya Tienes que irte ahora Vete ahora Al diablo con América Al diablo con Superman No quiero ir No me importa Solamente quiero estar contigo No me iré a ningún lado sin ti No te dejaré solo, hermano Está bien, Sana Ve rápido a buscar ayuda al pueblo que está allá Anda, corre Espérame acá Espérame acá No te muevas Volveré pronto No te muevas Volveré pronto Está bien Señor, por favor Ayude a mi hermano Por favor Ayude a mi hermano Por favor Ayúdalo Ayúdanos Señora, ayúdanos Espérame aquí Por favor Ayude a mi hermano Por favor Ayúdanos, señora Señora Mi hermano está parado sobre una mina Por favor Ayúdanos Por favor Ayúdanos Por favor Por favor Por favor Venga conmigo, señor Por favor Mi hermano está parado sobre una mina Por favor, señor Ayúdeme Por favor Por favor, ayúdeme Basta Mi hermano está parado sobre una mina Déjame, mi hermano Por favor, ayúdeme ¡Ayúdeme! Vamos, vamos Tengo una isla Vamos, vamos Gracias. 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 Señor, ¿ha visto a mi hermano? Lárgate, lágrate. Señor, ¿ha visto a mi hermano? Viste en este color. Señor, ¿ha visto a mi hermano? Viste en este color. Ayúdeme. ¡San, hermano! ¡San, hermano! ¡Hermano, no estás muerto! No, hermano, porque soy Superman y Superman no puede morir. ¡San, hermano! 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 ¡San, hermano!